Hola que tal, hoy quiero compartirte un poco de mi vida personal, en este momento me encuentro en un concierto Un concierto muy especial donde el propósito es agradecer a Dios sobre todas las cosas que hemos pasado esta semana y durante toda nuestra vida Espero que lo disfrutes, estas pocas imágenes que voy a pasar Como un día sin error 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 Que sí es una ilusión Que no puede ser Se despierta el furor Colado en mi corazón Se ve a nadie que oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar Mis heridas Pero no Poes y paz Quiero quemar Ese veneno Para tener La verdad ¿Quieres la verdad? Yo quiero la verdad Así quiero sanar Con el cuchillo profundo Sacando los gusanos Deberto en mi alma Que me hace llorar Mira el cielo Tu añade la puerta del amor Déjame estar Necesito tu calor Quiero acariciar Quiero acariciar Mi estrella Otra vez Acariciar usted Y guardearte la puerta del amor Déjame estar Para decirle a Dios Con este pobre triste corazón Que ya no puedo más Lo que es la realidad Hoy, por Mañana, mañana De mi corazón De mi corazón De mi corazón Mira el cielo y di Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito mi estrella Guargarme la puerta Déjame entrar Guargarme la puerta del amor Guargarme la puerta del amor Que ya no puedo más Para decirle a Dios Con este pobre triste corazón Que ya no puedo más Lo que es la realidad Hoy, por 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 Que un pretexto O estás aquí Andamos en este camino Y lo que voy a decir Ser un radical en Dios Contra Contra Ese es mi Dios ¿Por qué? Qué gordo Pero si te parece Pero si te parece Y lo que 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 te parece Con sentimiento Veo Veo que siento Siento Que estás allá arriba Que estás allá arriba No puedo ser amable Solo instante En tu pensamiento En tu cuerpo Y es que no te voy a hacer Es que no te siento Pero estás cayendo Busco tu presencia Cuando el sol se encuentra En la luz de ayer Te levanto en la vida Y es que no te voy a hacer Lo que pase La luz de ayer Con sentimiento Y es que no te veo La luz de ayer Y es que no te voy a hacer O te voy a hacer Cuando te veo Con sentimiento La luz de ayer Y es que no te voy a hacer Cuando te veo En tu mente Ahora sí, los que están sentados, nos vamos de pie con esto. ¡Eso! El cambio no es tu lamento, ¿en qué? El cambio no es tu lamento, ¿en qué? Baile. ¿En qué? Baile. Si el cambio no es tu lamento, el baile, entonces, si usted es alegre, póngase en pie, y si usted sigue triste, quédese ahí sentadito. ¡Sí! ¿Qué pasa con tu silencio? ¿Qué pasa con tu sustento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no siento tu cañón, que las goles se han perdido, que se secó al caldeo. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, se pierde en mi olvido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con tu silencio? ¿Qué pasa con tu sustento? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué no siento tu cariño? Que el carro se me ha balado, la leche se me ha cortado, el cielo se ha despegado y la lluvia no ha parado. Que el carro se me alcanza, que en el silencio hay gritos. Que el cielo se ha oscurecido y el mar busca su río. ¿Tú qué estás en mí? Que el carro se me alcanza, que en el silencio hay gritos. Que el carro se me alcanza, que en el silencio hay gritos. Que el cielo se ha oscurecido y el mar busca su río. ¿Qué pasa? 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 Que el carro se me alcanza, que en el silencio hay gritos. Que el cielo se ha oscurecido y el mar busca su río. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el carro se me alcanza, que en el silencio hay gritos. Que el cielo se ha oscurecido y el mar busca su río. Tú qué estás en mi suspiro, en el fruto del rocío. Enséñame el camino, lleva mi barco a tu río. Que la pena se muerde otra vez. Canta el lugar conmigo, a todo pulmón. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Que cuando que me alcanza que en el silencio hay lluvios El cielo es oscura, cielo, el pánico, escasurío Tú que estas en mi suspiro, la frutu del rocío Enséñame el camino, llévame bajo tu río Tengo lo que me alcanza, me da el silencio a ir Y el cielo se oscura, se viva, me para buscar su río Tú estás en mi suspiro, de la fruta y el lucido Enseñame el camino, lleva mi marco a tu río A tu río, a tu río, a tu río Yo, a tu río El camino es tu río, a tu río El camino es tu río, ¿y qué? El camino es tu río El camino es tu río El camino es tu río, a tu río